Línea Sin Censura, no quiero que me la mienten, los tengo un buen rato esperando y les agradezco su paciencia. Primero voy, a ver, déjeme ver, con Don Heriberto López, ¿todavía está Don Heriberto López así? Don Heriberto López desde Nuevo León, no, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Quiero opinar del gobernador de Nuevo León, El Bronco. Don Heriberto, muchas gracias por su paciencia. Lo escuchamos aquí en Sin Censura. Hola Vicente, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias. ¿Qué tienes de Coatzacoalcos, Veracruz? A sus órdenes. Mira, yo soy chiapaneco, soy de Chiapas y es triste ver como un gobernador de un estado que no tiene la culpa de elegirlo, porque desafortunadamente fueron con la idea de elegir un gobernador supuestamente de un gobernador que era independiente, pero de independiente no tiene nada. Entonces, un gobernador que tiene estudios, ¿cómo se va a expresar así de los mexicanos, de los chiapanecos? Yo hablo de los chiapanecos porque yo soy chiapaneco y me molesta la actitud que toma el gobernador y eso que no fue elegido como presidente de la república. Gracias a Dios. Si hubiera sido presidente de la república, Vicente, créeme que sería una pena si con el Peña Nieto tuvimos muchas vergüenzas, imagínate con este. Lo siento por el estado de Nuevo León. Y lo siento yo, por los que se sientan ofendidos en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero, no todos pensamos, gracias a Dios, como el gobernador de Nuevo León y seguramente muchos de Nuevo León estarán ofreciendo disculpas en espíritu, en pensamiento a todos los chapanecos, guerrerenses y oaxaqueños por las pendejadas de su gobernador, mi querido Heriberto. Sí, es desafortunadamente, Vicente, que un gobernador de un estado se exprese así. Yo quisiera invitar al gobernador de Chiapas, a Rutilio Escandón Cadena, a que hable al respecto sobre ese tema y que le llame la atención. No llame la atención, sino que exigirle de parte de los chiapanecos al gobernador de Nuevo León una disculpa, porque los chiapanecos, déjame decirte que somos trabajadores. Yo soy de una tierra, de un lugar muy hermoso, de la costa de Chiapas, de Pijijiapa en Chiapas, una tierra que trabaja, gente que le gusta el trabajar. Hay una tierra que produce queso, que produce leche, es una tierra ganadera. Entonces, ¿cómo es un gobernador de esta forma? Entonces, yo le pido a mi gobernador de Chiapas que le exija al gobernador de Nuevo León una disculpa pública a los chiapanecos. Y no también no se pide al gobernador de Chiapas, sino a los gobernadores, por ejemplo, de Oaxaca y de Guerrero. Porque no es posible que un gobernador así se exprese. Pues, precisamente porque usted lo está pidiendo, don Heriberto, se está refiriendo a este caso, voy a leer lo que sabemos de este triste caso. Le mando un abrazo, don Heriberto, muchas gracias por comunicarse. Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, gobernador de Nuevo León, aseguró que los habitantes del sur de México son flojos. En un acto público ayer, el polémico político mexicano dio otra de sus declaraciones lamentables. El norte vence la adversidad, mientras que el sur sureste tiene la bendición de la naturaleza, pero la desgracia de la flojera. No me arrepiento, de esa manera tengo que decirlo, dijo el excandidato presidencial. El conocido como El Bronco, por cierto, que pedíamos echarle la mano a los rateros, se acuerda en campaña. Dice, no me arrepiento de decirlo de esa manera, porque la política del gobierno debe ser potenciar aquel que quiere trabajar, aquel que se quiere esforzar. Nuevo León, con municipios como Monterrey, es uno de los estados más prósperos de México, con una industria bollante. Del lado opuesto están estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, marginadas del desarrollo. Esto se suma a las pendejadas que dijo este baboso marihuana, este, ¿cómo se llama? El cuadri, Gabriel Cuadri, que si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. ¿Se acuerdan? Que generó una controversia hace unas semanas. Bueno, pues aprovechando también, chingue su madre, a Gabriel Cuadri y al Bronco, a nombre de los que se sientan representados por esto que voy a decir, de Oaxaca, de Guerrero y de Chiapas, la gente del sur, sureste, vayan y chinguen a su madre. Porque yo conozco mucha gente oaxaqueña, de Guerrero, mucha gente de Chiapas, honesta, trabajadora, transparente. Y si no, que se venga a dar la vuelta el Bronco para que vea cuántos guerrerenses son empresarios en Chicago y cuántos tienen sus negocitos, sobre todo sus restaurantes. La gente de Oaxaca, a mí nadie me lo va a comentar. Yo estuve ahí en Oaxaca y veía cómo la gente trabajadora estaba tratando de confortar y volver a la normalidad después de los terremotos. Que no chingue el Bronco con estas mamadas, Toño, perdón. Suscribo. Es Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León. El Bronco no solamente es un delincuente electoral, porque eso es lo que es, sino un ignorante. Demuestra una vez más su ignorancia. Igual aquí, una y otra vez me doy cuenta de lo fuerte que son los trabajadores guerrerenses, por ejemplo. Lo fuertes que son trabajadores y trabajadoras aquí en Chicago y en una gran comunidad de guerrerenses. Y se levantan desde muy temprano y se acuestan tardísimo en sus negocios, echándole unas ganas impresionantes. Los chiapanecos, ya lo decía este señor Heriberto, eso es una realidad. Ahí también, eso es lo desgarrador, que muchas veces vemos niños incluso trabajando. Niños que no deberían estar trabajando, pero niños y jóvenes trabajando en Chiapas constantemente, vendiendo cosas, echándole ganas, buscando salir adelante. ¿Y qué puedo decir de mi Oaxaca querido? No, oaxaqueños que son sumamente inteligentes, verdaderamente le puede platicar un oaxaqueño de lo que sea, de cualquier libro. No solo son inteligentes, sino los más trabajadores siempre, ahí en su estado, o a los estados de México a los que emigren, o aquí en Estados Unidos. Jaime Leodoro Rodríguez Calderón es un verdadero pendejo. Vamos a la línea...